Hola que tal amigos de youtube nuevamente por acá les saluda a su amigo SomaKaver Hay un nuevo video y por acá en esta ocasión mi amigo Somero pues te vengo a platicar Sobre el nuevo evento de Pascua pues que ya ha sido oficialmente abierto Así que me digo antes por supuesto te invito a que te suscribas al canal Que actives la campanita de notificaciones y revientes de likes por acá este video Ya sabes mi amigo si dejas tu hermoso like pues mi amigo te irá bien el día de hoy Primero que nada pues estamos por lo menos acá en Guatemala en fechas de asueto por así decirte En fechas de como de vacaciones o algo así Pues si tu vas a salir o algo pues siempre te recomiendo ahí las debidas precauciones Recuerda ahí cuidar mucho el ambiente si vas a salir a algún lugar no tires basura en cualquier lugar mi amigo Esto yo creo que no lo hace la mayoría de youtubers puesto que eso no genera verdad Pero yo te lo estoy diciendo por acá de manera personal Cuida mucho el medio ambiente cuida mucho los animalitos cuida cuida todo mi amigo Agradeciendo por acá que estamos en sintonía pues aprovecho pues para darte estas recomendaciones Estas peticiones que te dice tu amigo SomaGamer Ok mi amigo y quiero darte la invitación por acá especial A que si tu quieres ingresar por acá a mi clan lo acabo de limpiar Tal cual lo estas observando solamente se encuentra por acá mi esposa y me encuentro yo Y pues nos encontramos por acá dentro del clan de SomaGamer Pues por supuesto le voy a dar click acá encima Vamos a ver donde es que se le da esta cosa Información del clan Acá se encuentra mi ID 70870017 SomaGamer se llama Así es de que no hay restricciones No hay restricciones niveles no hay nada No le tengo restricciones al clan Son 35 personas que pueden ingresar Bueno 33 que pueden ingresar Cuál es el único requisito que seas muy activo mi amigo Que seas muy activo y que me ayudes a hacer plaquitas pues para poder obtener lo que son las alitas Y así nos beneficiamos todos pues los que estamos dentro del clan Así de que apresúrate por acá en este buzón Voy a estar esperando a todos los cracks que me estén mandando solicitud Tienes que ser muy 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 activo Así es de que no hay restricción Tu puedes ser platino 1, platino 2, orito Pero lo que importante es que juegues mucho Free Fire Juegues mucho 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 para hacer plaquitas Ok mi amigo entonces por acá nos vamos al evento del día de hoy Cazador de huevos Prueba el nuevo desafío caza de huevos y obtener recompensas Tiros gratis al entrar la primera vez y compartir No pierdas la oportunidad Ok acá te voy a mostrar por acá lo que es un truco Para poder obtener lo que son muchos muchos de estos tokens Pues que están por acá de manera especial Así es de que tenemos por acá Golpea 4 veces el huevo para romperlo Como estarás observando por acá en pantalla Vamos a ver por acá lo que son los premios Bolsa de premios por acá se encuentra Tenemos los huevos de pascua 1 Prácticamente tendrías voucher de oro Luego token del tesoro Mapa del tesoro Tenemos fogata y también tenemos esta caja De huevo de conejo Es una caja de loot Ok en el huevo de pascua 2 El nivel más alto sería el de conejito amigo Que es esta mochila que está bastante épica Yo creo que la tengo fíjate Y el huevo de pascua número 3 Tendremos el paquete coneja futurista Como tú ya sabes pues Garena siempre nos regala lo que son esta clase de skins Pues las skins de chicas casi siempre las regalas Solamente que quiero mostrar por acá en inventario Creo que se encuentra lo que son las mochilas No, 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 no Se encuentra en colección me parece Así es de que las mochilas Quiero ver yo creo que tengo esa mascotita de conejo Vamos a ver si la tengo por acá Esa mochilita de conejo Súper, súper épica Acá está Esta sería la mochila que te estarían dando Conejito amigo pues prácticamente es esta Este es el nivel número 2 Y este sería el nivel número 1 Está bastante épica mi amigo Está bastante guapa La verdad a mi si me gusta Y pues sobre todo que es totalmente gratuita Ok, entonces para poder ingresar a este evento Le das click acá a ir Y vas a poder obtener Pues los tokens estos Vámonos entonces Mira, cuando tú inicias Recién inicias En este caso yo acabo de iniciar sesión por acá Entonces me están dando lo que son Dos tiros de flecha totalmente gratuitos Le voy a dar a tirar acá uno Vamos a ver que es lo que nos sale Mira, ahí va lo que es el arquito Con la flecha Y me dieron un ticket de oro royal Vamos a darle otro tiro por acá Ok, vamos a ver A ver, a ver, a ver Me sale un escáner Ok, mapa del tesoro Y como estarás observando La bolsa de premios va en orden Ya me salió esto Me salió esto Y de ahí me tocaría una fogata Es darle acá al botón de copiar Y se estaría copiando lo que es el token De mi URL Le doy a copiar Y me voy a salir por acá Porque con una mano estoy sosteniendo el micrófono Y con otra estoy grabando Entonces le piden ahí de manera más cordial A la gente que está ahí dentro del Discord Y entre todos nos ayudamos Y entre todos conseguimos la conejita Esta de Pascua Que está bastante Soma, yo te ayudaré Dice por acá Ya vieron, se dan cuenta Rápidamente Hay varios cracks por acá Super Pues que están dispuestos A poder apoyarnos Así que mi amigo Pues prácticamente de esta forma funciona Lo que es el paquete de la conejita Está muy, muy épico Está muy chulo La verdad a mí sí me gustó Pero déjenme por acá En los comentarios Que les pareció a ustedes De esta manera me despido Ya sabes, soy SomaGamer Nos vemos hasta la próxima Adiós